El kit del dial de Diego de la Escucha está en venta aquí y ahora. Importa desde San José el mismo Diego de la Escucha. Distribuye de arriba un rayo. Silencio de radio. A todos les cuesta. No es que todos jueguen bárbaro. A todos los cuadros les cuesta ganar el otro partido. El único que ganó holgadamente fue Rusia. No sé si otro... Croacia 3-0 ayer con Argentina. Y hay otro 3-0 por ahí que no me acuerdo cuál fue. Mi consuelo es que los cruces que se nos vienen no vi equipos invencibles. Probablemente nos hagan seis. Pero yo vi a España sufriendo para ganarle a Irán. Y a Portugal también. Y a Francia también le cuesta. Con Marruecos apredeándole el rancho. A Fél se lo vi un poquito más despegado. Me fui para el exterior. Me fui para el exterior y dije vamos a ver qué dice la región de Uruguay. Ah, qué lindo. La Argentina, a ver qué dice de Uruguay. Entonces, armé este informe para que... Ah, me encanta. ¿Quién apuntó gol? ¿Uruguay? Sí. Uruguay. Te queremos. Gol. El de siempre. El muelón. Y vuelvo a repetir. Gol. El de siempre. El muelón. El muelón. Abre el uno por cero para Arabia Saudita desde un cobro de tiro de esquina y remata con izquierda hacia... Uy, no. La verdad es que fue una jugada. Y la marca de Arabia Saudita se demoró mucho en llegar. Solo. Ahí atrás de Luis Suárez. ¿Cómo no lo van a marcar? Totalmente solo. Lo bajaron ahí solo. Entonces, ahí va el uno por cero y Uruguay ya prácticamente en octavos de fin. Solamente queda Kevin esperar cuál va a ser el orden de ambas elecciones. Y justamente en este último partido se van a encontrar tanto rusos como uruguayos para definir lo que va a ser justamente las posiciones. De empatar, los goles a favor son justamente favorecidos para los rusos. Y de ganar, Uruguay se se ubicaría como líder de este grupo. Para Oscar Washington Tavares, técnico de Uruguay. Y los suyos estuvieron confundidos con la idea principal del juego. Fue un confundimiento estático. El primer tiempo me preocupó mucho porque pasaban los minutos y no encontrábamos la manera de jugar en cancha rival y crear problemas defensivos a Arabia. Y no insistimos con lo que nos estaba dando resultado. Los pases largos. Porque esto de la posición de pelota parece que se transformó en algo santificado. Hay que buscar otros métodos. Sobre todo con los puntas que tenemos. Uruguay simplemente nos ha refrescado la idea de fútbol que ellos mantienen y sostienen desde hace mucho rato. Por eso ya en algún momento dije de los 10 años que el maestro Tavares estaba al frente de la selección uruguaya. O sea, la impronta de este equipo uruguayo es esa. No hay que buscarle más. Y Suárez y Cavani, no digo que se van a eternizar, pero hace rato son la pareja. Figuran como la pareja titular de Uruguay. Yo voy a Uruguay y digo, pero si va a haber algún equipo, y también me pregunto, pero ¿qué equipo lo puede dar a Uruguay? Uruguay es un equipo muy flojo, una selección realmente muy floja. Que tiene pocas virtudes. Un equipo absolutamente normal. Hoy no puede jactarse Uruguay que a Arabia Saudita se le mete atrás, que era complicado. No tenía manera de resolver nada. Yo creo que Uruguay es un equipo muy sincero. Juega lo que quiere jugar y tiene con qué jugar. No se pone a inventar, ni a llevar la iniciativa, ni usted en una pared. No son prácticos. Y eso sí, apuntan al juego aéreo. Bueno, no conozco el chiquitito que entró otra vez, que juega en mitad de cancha, 5. Torreira. ¿Dónde juega Torreira? En Sampdoria. Bueno. Pelotudo. Y después entra Nández. O sea, la verdad es que Uruguay no tiene mucha variante como para decir, señores, acá están los Glover Toroter. A Suárez lo tiene que agarrar inspirado y dentro del área, como digo siempre, ¿no? La volea que pise un goleador como el de Barcelona, que le tiran de volea a la media luna cuando se terminara el partido y piseó. Digamos, le puede pasar el 9 de Irak o de Irán, no le puede pasar a Luis Suárez, ¿no? Con la anotación de Luis Suárez, que se convierte en el primer uruguayo que anota en tres mundiales justo el día que disputa su partido número 100 con la selección de su país. A propósito de los uruguayos, el goleador del Barcelona, Luis Suárez, dijo en la nota del unilateral de televisión para el mundo entero. Estoy muy contento por cómo se dio el resultado. Hoy te convertiste en el primer uruguayo en hacer goles en tres mundiales diferentes. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, no lo sabía. Obviamente que es uno muy orgulloso por el trabajo que viene haciendo en los últimos años, desde que empezó en la selección. Y obviamente que con el trabajo y el apoyo de todos los compañeros, el cuerpo técnico, de la familia, eso es muy importante. Suárez había marcado en los campeonatos mundiales de Sudáfrica, Brasil y ahora en Rusia. Uruguay suma seis puntos. Los mismos de la selección rusa se definirá justamente frente a Rusia el líder del grupo. Con el 1 a 0 quedaron tranquilos, se despreocupan del gol diferencia que tienen los rusos. Ellos van a entrar seguramente por el segundo lugar, aunque tienen el partido con Rusia que les puede dar el primer puesto, ¿no? Y ahí anularían el gol diferente. Yo pensaba con más optimismo sobre Uruguay. Está bien, se dio una victoria a través de uno de los caminos que Uruguay va a transitar y viene por arriba. Porque si no te cabecea uno de los delanteros, te cabecea uno de los defensores. Y te cabecea. Y yo no quiero entrar en polémica, pero lo tengo que decir. Le decían Ramos es crack. No, le digo, Godín es crack. Godín es crack, querido. Que te defiende, que te manda, que te hace gol, que sale campeón, que no te falte un partido. Maradona es un grande, es un crack y yo obviamente no voy a valorar, ¿no? Las opiniones individuales. Como te he dicho, ¿no? Respeto a Maradona, a mí sí que me parece un crack, pero también te digo que el fútbol argentino, pues, sabe, ¿no? Perfectamente que Maradona es Tañolú, ¿no? Del mejor, ¿no? Jugador argentino que para mí el Leo Messi, ¿no? Durísimo. No duro. Durísimo. Si tú fueras a Uruguay, ¿con quién prefieres jugar? ¿Con Portugal, España o también se puede dar la posibilidad de tener tu equipo? Si me preguntas a mí personalmente con quién quiero jugar, me da igual. Ya en octavo de final, los cruces, España-Portugal, me parece que son rivales muy parecidos en cuanto a jerarquía, en cuanto a individualidades. Y como es característico de la Guerra Celeste, con cualquier rival que se enfrente va a jugar justamente sin problemas, sin algún tipo de miedos, ya que es justamente característico este tipo de situaciones para los uruguayos. Es verdad, no le sobró nada, no brilló, pero ganó, que es en definitiva lo que importa en este tipo de competencias. Ganó y pasó. Primer sudamericano clasificado. La apuesta del día estaba con el equipo sudamericano el único que ha logrado victorias, y ya son dos, el equipo uruguayo. Y quien le apostó a Uruguay, ganó. Ojalá y siga Uruguay, tranquilo, ahí gane. Ojalá. Ojalá. Sí. Como anda la barra allí, ¿todo bien? Todo muy bien. 17 a las 17.50, al querido Son Sol, se le escapa la tortuga, pero toda. ¿Cómo llegó México a este campeonato del mundo? ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó? Las fotos que circularon, los videos, ¿se acuerdan o no? Las fotos de la... Preguntar, preguntar a ti o no me dijo. Vamos por Giovanelli, primero voy a ir uno por uno. Yo recuerdo que... ¿Usted se acuerda? Y hace exactamente una semana, arranqué diciendo en el programa, que un colega mexicano me había dicho, somos campeones del mundo en llevar prostitutas a los hoteles. Hoy debería decir yo, en este momento, que el campeón del mundo en llevar prostitutas a los hoteles, le ganó hoy al campeón del mundo. Pará un poquito. ¿Está mal? Ríos, ¿está conmigo? Ríos, ¿me puede dar una opinión de esto? Porque si el tema es hacer orgía para ganar, ¿sabes lo que va a ser, no? Un animal. ¿No hay otra explicación? ¿Puedes ponerlo de vuelta, por favor? Claro que sí. Porque si el tema es hacer orgía para ganar, ¿sabes lo que va a ser, no, Julio? Le pregunta a Ríos, que fue un especial. No, voy a ir con todo. Tranquilo, Gorky. ¿Usted también va a opinar? Un abrazo. Saludo a la barra. Gracias, gracias por mandarlo al 099-607-287. Ahí mandan los mensajes y salen así. Después de la pausa, gente, nos vamos para el... Me fui para la Argentina. De nuevamente. Nuevamente ahí. Nuevamente no, fui para la Argentina. Y recorrí todita las radios. Dije, dame este material, este material, este material, este, este, este. Hasta hoy de mañana estuve en Argentina. Ah, qué lindo. Este, este material, este. Y armé un informe ahí para... A ver qué pasó en las radios argentinas. Qué buena la... Acá nos acotan, perdóname, Diego. Torreira, en las estadísticas de la Liga Italiana, es el líder de quites. Sí, claro. O sea, es el jugador que más pelotas roba o recupera en la Liga Italiana. Sí, sí, sí. Ustedes no tienen por qué saberlo. Ahora, un periodista que va a cubrir el Mundial... Sí, tiene que saberlo. Y de Uruguay. Si vos me dijeras que es un jugador de... De Islandia. De Panamá. Sí, ahí va. Con él, está, no sé. No, perdóname. No me parece tan raro que Mariano Clos no lo sepa. A mí no me parece tan raro. No, está bien. ¿Por qué? Porque debería. Porque le he preguntado yo misma a periodistas deportivos y me han dicho, bueno, sí, no, es una cosa bastante reciente, la Eta Reira, tampoco es un tipo tan conocido en el mundo. Había que ver... Yo digo por la importancia de la selección. Porque si vos decís, bien, bueno, eh... Yo creo que acá... Y interiorizás de quiénes son los citados de Uruguay y decís, pa, ¿y quién es este? Te llama la atención. Cambio, si vos te decís que estos son los citados de Panamá, posiblemente no conozcas a casi ninguno, entonces no te interiorices. Pero de Uruguay, si alguien no conoce, decís, pa, ¿y este? ¿Quién citaron? ¿Quién es? Me parece. Si te dedicás a eso, por lo menos tenés saberlo. Pero está. Esa es opinión. Totalmente. No, digo, no, a mí no me sorprendió tanto. No me sorprendió tanto que no lo supiera. Me hizo gracia que preguntara y le dijeran a la sándole y que se quedara callado porque le taparon bien la boca. Pensó que iban a decir... No, Juan Uruguay. No, Deportes y Quique de la Liga Chilena. Ah, no, no. Está, claro. Bueno. Diego, querido, maestro de los maestros. 12-08. Autogombo. De la mañana, del mediodía del 19 de junio. 1050 AM, Radio Uruguay. Parece que el invierno está reflejando sus consecuencias en los medios. Y si no, pregúntenle a Eduardo Acevedo, que estuvo en la 1050 Radio Uruguay en el programa de Bardanca. Eduardo Acevedo. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto escucharte. Son cada cuatro años, pero es un mes que se disfruta muchísimo y es impresionante. Bueno, déjame empezar por... Porque ahí vos tenés un conocimiento profundo. Desde tu época, desde tu época, lo llamativo fue la falta de reflejo, de lectura y ejecuciones. La verdad, un par de veces metí unos mocasos ahí que, pobre Eduardo, toda la voluntad para salir al aire, pero... Bueno, déjame empezar por... porque ahí vos tenés un conocimiento profundo. Desde tu época, desde tu época, la falta de reflejo, de lectura y ejecuciones de esto. Habría que vaciar el tanque antes. Pobre Eduardo Acevedo. Pero bueno, ahora sí, ahora sí, disculpame Nero. No vamos para Argentina. No vamos para Argentina porque dolió la derrota... Con Croacia. Con Croacia. Sí, pues fue duro. Dura, dura, dura. Y está, esto pasó a los periodistas que hablen los archivos. Y va a seguir pasando. Sí, sí, sí. Que hablen... Yo tampoco lo soñé. Ni en las noches lindas de almohadas mexicanas con Diego en el 86. Ni con esta pesadilla rusa, donde todo da vueltas en la cabeza como si hubiera tomado tres botellas de vodka de Chernobyl con fondo blanco. Yo también te pido que no prendas la luz y que no mires, por favor. La imagen se desfiguró. Argentina cae goleada ante Croacia 0-3 y queda al borde de la iluminación, dice el país de España. El peor papelón de los últimos años, lejos. Pero quiero decir algo hoy, a esta hora. Panqueque, abstenerse. Señores, estamos en el Titanic. Se escuchan a los violinistas y empieza a haber una sensación como de hielo. Empieza a ser frío. Creo que es un iceberg. Y estamos a punto de chocar. Estamos a punto de hundir el Titanic, señores. Que estar en esta situación es como compararlo con el fallecimiento de un ser querido. Injustamente lo digo, pero lamentablemente el vacío humano y en el alma que uno siente es así, es literal. En un país donde le han quitado el tapón al bote, donde el agua ya la tenemos pasando la pera, seguimos gritando más fuerte o puteando más fuerte a un jugador de fútbol, ¿no? Que aquel que nos lleva a este tipo de situaciones. Argentina está mal, ¿no? Lo sabemos todos, no es ninguna novedad. Ahora, perder así y nos duele mucho. Le dolió a los jugadores, le dolió al técnico que después del partido se hizo cargo, me dijo, es mi culpa. Me parece que el proyecto no prosperó y, indudablemente, si el proyecto no prosperó es muy difícil que destaquen individualmente jugadores que no estaban por ahí exactamente colocados en el proyecto. San Paoli dijo que por ahí los jugadores no se adaptaron al proyecto, que el proyecto fracasó. ¿Sentís que a ustedes les pasó eso? Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera, dijo Guido. Que diga lo que quiera. Que diga lo que quiera. La verdad que un jugador que hable así del técnico... Sí, pero la pregunta fue rara. No escuchamos toda la conferencia de San Paoli, pero San Paoli no dijo, no me interpretaron. Dijo, yo tengo toda la culpa, yo lo hice mal. No, pero igual... Pero fue tendencioso, sí, pareció. Lo preguntó un tonto que es tendencioso. Está bien, pero aunque sea por diplomacia, nunca un jugador dice eso a un técnico. Ah, está caliente. Muy bien, te felicito, Kun, que está caliente. ¿Querés saber qué dice el corriere de la acera? Oh, estamos fiel de la copa, debe decir. Sí, se nos deben estar riendo. Sí, no quiero leer ningún diario chileno, porque deben estar gozando, deben estar con una sonrisa. Claro que sí. Hoy San Paoli dijo, no, hoy quiero jugar como yo quiero. Y decidió probar, como que nosotros probemos al aire a ver qué hacemos. Che, probamos al aire. Lo único que le dijo San Paoli fue el arquero, Wilfredo Caballero. Y una jugada desgraciada con los pies, porque tampoco voy a matar a Caballero, no es mi estilo, ¿sí? Una jugada desgraciada con los pies comete un error que termina con el primer gol de Croacia. Hoy, el 90% de los hinchas argentinos lo mata a Messi, a los jugadores, a San Paoli. Los jugadores, como son los mismos, se los mata por lo mismo. Se devoraron siete entrenadores con Messi en la bolsa. Porque hay muchos periodistas mamaderas que se la pasan cuidando a los jugadores, cuidando a los jugadores. ¿Por qué no cuidan a los técnicos? Que los arruinan a los técnicos estos jugadores. Los arruinan. Hace siete técnicos que vienen arruinando a estos jugadores. Los arruinan a Bausa, los arruinan a Martino, los arruinan a Sabina, los arruinan a Checho. Los arruinan a todos los técnicos. Y nadie dice nada. San Paoli es la involución misma. Sabela, Martino, Pekerman, Batista, Bausa. Son señores con todas las letras al lado de este mamarracho. Me decía mi abuela que no hay perro que no se parezca al dueño. San Paoli y Chiqui Tapia. Dos grasas de la primera hora. Grasas totales. Son el vacío mismo. El vacío total. Uno para otro. Hay imagen y semejanza. La nada misma. ¿Algo más? Acá esta derrota va por todo. Macri adoraba a San Paoli. Y yo creo que tuvo mucho que ver también con la llegada de San Paoli. El gobierno nacional. J.J. López. Chiqui Tapia. Bajaré en ella. Cierta parte del periodismo. Y mi viejo que me hizo un chal de rime. ¿Qué tiene que ver? Que ahora se quería bajar de barco. Los mismos tipos que trajeron a San Paoli acá, eran los primeros que querían abandonar. Mi crítica hacia San Paoli es cultural. Me da asco tener un entrenador así en la selección argentina. Es el fiel reflejo de lo que somos y no queremos ser. San Paoli es el cancherito que, mamado, chupado, como cualquiera de nosotros en una noche de copas, relaja al pobre miliquito que cumple con su deber en el control de alcoholemia y le dice sos un pobre tipo, sos un negro de mierda que gana 200 pesos. San Paoli es el reflejo del que llegó a todos sin jugar nunca a nada. Solo alguien que no estuvo adentro de un campo le puede gritar cagón, cagón, cagón a un jugador de Croacia para lavar culpas. Es bueno recordar que los cagones nos ganaron 3 a 0 y nos hicieron descuento en el jueves negro. Qué decepción San Paoli, qué decepción hoy ver jugar así a Messi. Una espera del referente, del líder futbolístico que tiene la selección, otro tipo de reacción en algún momento y realmente nada. ¿Quién manda en la Argentina? En la Argentina, en la selección argentina, manda a Messi. Y cuando algo le fastidia, Messi no aparece. Messi se adueñó de la selección argentina. Es el técnico de la selección argentina. Y lo que decidió es poner sus amigos. Y al poner sus amigos, este es el resultado. Un equipo flaco, un equipo disminuido, un equipo sin corazón. Messi, a vos te pedimos corazón. Vos sos el mejor jugador. ¿Alguna vez renunciaste a Messi a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez. Siempre estamos con que Messi está deprimido, que Messi está triste, que Messi... El país está triste porque nos ganamos porque somos un desastre. Dejemos de echar las peletas, siempre estamos y estamos alabando a todo el mundo. No alabemos más a nadie, loco. Que se rompa el Julián. Que se rompa el Julián. Y aquí a mí que no me da. Es caruso, es un poco caruso la pelota. Yo soy argentino, loco. Y quiero que el equipo vaya al frente y que demuestre que estamos para más. O en ese mismo espacio, en esa misma cocina, tomando esa misma yerba, lo ves a Messi, que se choreó la guita de los españoles, su patria. Y vos decís, no me lo toques a Messi porque es el más grande del mundo. Y es argentino. Y la verdad, pa, la verdad, querida, la verdad, amigos, si chorea no es el más grande del mundo. Eso es lo que me enseñaron en mi barrio. Estamos en comunicación con Pablo Llonto, el es periodista, escritor. Pasan los mundiales y pasa el día a día. Y la verdad que tenemos un periodismo deportivo. Oye, que critica a Sampaoli diciendo no se sabe a qué juega. Y yo pregunto, ¿y a qué juega el periodismo deportivo en la Argentina? Y los analistas que endiozan dos días a determinados jugadores y que endiozaron también a Sampaoli y que después, bueno, le caen sin piedad y sin conocimiento. Se ha filtrado un audio privado. Ese audio privado empieza a correr como reguero de pólvora en todos los medios periodísticos. Porque el audio privado que se ha filtrado y que yo ya entiendo que eso está mal, tiene como protagonista al principal candidato a ser entrenador de la selección argentina si es que Sampaoli no siguiera. Estamos hablando de Diego Simeone. Mirá, Burgo, lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia ni de parte de los que conducen. El equipo está perdido, ¿viste? Hoy en el vestuario se están agarrando trompadas en estos instantes. Alguien se tiene que pelear. Es un audio que tiene estrictamente un análisis futbolístico de actualidad, de realidad, de la asociación del fútbol argentino, de esta selección argentina y del entrenador que puede llegar a ser al tipo al cual acuda la AFA si es que Sampaoli no siguiera en su cargo. A mí no me gustan las noticias que se obtienen de esa manera y sumar más mugre a la mugre, a mí por lo menos no me gustan. ¿Entendés? ¿Vos te pensás que Simeone porque habla lo que habla? ¿Por qué te crees que Simeone no quiere agarrar? ¿Vos te crees que Simeone no quiere agarrar? No, yo sé que no quiere agarrar porque no puede sacar a Messi. Si Messi dice que juega cuatro semanas a la selección, Simeone va a decir que dentro de cinco años va a estar bien ya preparado para la selección. Y si Simeone dice que va a jugar siete años, Simeone va a decir que dentro de ocho años va a estar al diente para agarrar a la selección. La necesidad de un recambio de jugadores, de técnicos, de dirigentes, empezando por los dirigentes, eso es lo que me parece que más va a costar. Pero pensando en Qatar, tenés cuatro años para generar un proyecto a corto plazo y a largo también y dejar justamente de lado estos caprichos de los jugadores. Es verdad, se comieron técnicos y hacen lo que quieren, si es verdad. Pero todo tiene un tiempo y me parece que llegaron hasta acá. Argentina termina demostrando mucha falencia, más allá de lo anímico, lo futbolístico, está todo mal. Entonces yo digo, me quedé con tristeza, ¿sabes por qué? Nos queda una fecha, ¿podemos clasificar? Muchos compañeros de oficina, de lo que fuese, diciendo, bueno, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ganar Nigeria, tiene que perder Islandia, tiene que ganarle Croacia a Islandia, Argentina tiene que ganarle a Nigeria. Se tiene que dar una especie de resultado mágico para que Argentina logre pasar a octavos. ¿Estamos seguros que queremos pasar a octavos? La pregunta que se debe estar haciendo usted... Con este equipo y con este director técnico, así como está, como lo que mostró ayer, queremos pasar a octavos. Porque por ahí Islandia, Nigeria nos abran la puerta, le baja la presión a San Paolo y lo internan, se ilumina Messi y entramos de chiripa como las eliminatorias. Porque nos llenó las bolas yendo 15 veces a ver a Racing con Lautaro y Centurión. Y lo terminó convocando a Mesa, que juega independiente, en la canchita de al lado. Lo matan porque contra Islandia pone un 9 faltando 5 minutos, pero contra Croacia sacó un 9 perdiendo 1 a 0. Y porque se suicida con una línea de 3 más peligrosa que el dólar flotante. San Paoli es un caso particular. Llegó a la selección en medio de sacar un técnico... Tuvimos 4 técnicos en 4 años. Fue la AFA convulsionada, los medios metiendo mano y opiniones de esto que hablábamos antes, ¿no? Muy duras, hablando de la vida personal de los jugadores, de todos. San Paoli llega en este contexto y nunca pudo transmitir la idea que él quería al equipo. Un hombre muy nervioso, de lo que estamos hablando, arrancó con el saco vestido y termina sacado a los gritos, peleándose con un jugador de Croacia. Es el fiel reflejo de lo que somos como sociedad y no debemos ser tramposos, cholulos, irrespetuosos, maleducados, soberbios, improvisados y buscando con ese grito de cagón cagón al jugador de Croacia el doble efecto. Primero vender humo y segundo que la culpa siempre la tenga el otro. Argentinidad al palo. Lamentablemente es como un buen resumen de este último. ¿Cómo son los argentinos como para escribir un... todo un prólogo, viste, para decir... Sí, no lo soñé, no prendan la luz, es verdad. Bueno, es para aprender, ¿no? Cuando nosotros nos vaya mal, comenzar a... Bueno, que no usen calles de Trotsky, por favor. No, estaría bueno, sí. Capaz que estamos mal acostumbrados, porque no me gustaría tener un técnico como San Paoli. Ah, por favor, es horrible. ¿Verdad? Es todo lo que está mal, decíamos. No, vos mirás ahí y después todo el mundo quejándose de acá, de la selección, todo el mundo. Gente que dice no hay renovación, que... No, estamos muy tranquilos. Sí, sí, estamos muy tranquilos. Eso es lo que producen 12 años de tranquilidad. Onda, que vos decís, ¡ah, qué horrible esto! Claro, pero ya lo conocemos. Ya lo conocemos de sobra y en cualquier momento... No es desconocido para nosotros. Yo no tengo la suficiente fe como para que un ejecutivo eventual de la AUF no borre de un plumazo todo esto. Y que, porque... Yo diría, bueno, ¿quién es su sucesor, maestro? Cuando el día que usted se vaya, ¿quién queda? Acá nos dicen... ¿Te interesa un mensaje? Sí, ¿cómo es la valida y vuelta? Es buenísimo. Un oyente que no está muy contento con el informe mundialista. Y te dice, Diego de la Orejeada, estás operando contra la oposición. ¿Por qué? Porque pones todo sobre el mundial para tapar los errores del gobierno. Está clavado. Beso, Braulio. Lo leo porque Braulio escribe mucho. Antes escribía más. Este año está escribiendo menos, pero bueno. Es guitarra, le gusta la guitarra a Braulio, ¿no? ¿Por qué decís vos? Porque creo que mandó un mensaje al 600-7-8-7 haciendo alta y puso Braulio ahí. Ah, hay varios. Hay muchos Braulios. ¿Sabés dónde empieza para mí toda la debacle de la selección argentina? Sin tener mucho conocimiento. Pero tiene, no, hace mucho tiempo, pero tiene mucho contacto con lo que fue Humberto Grondona en las juveniles. Sí. Que no sé si ustedes se acuerdan que también era un tipo... Humbertito. Sí, el hijo de Humberto Grondona. Sí. Y todas esas generaciones juveniles de Argentina, de las selecciones argentinas que no ganaron nada. No. No, pero nosotros tristemente nos empataron partidos en la hora, nos remontaron ventaja de tres goles abajo. Cosa que odié, porque eran bien babositos como su técnico. Exactamente. Sí, sí, pero yo creo que también la muerte de su padre, ahí fue la debacle de Argentina. Cuando murió Grondona... Pero por favor, si en los mundiales, bajo la égida de Grondona, Argentina jugaba contra Cosem, contra Peñarol, contra Liceo Yaba. No seas malo, la serie de Argentina del Mundial pasado era el grupo de la suerte. Grondona, perdonen, para mí... Resume el... ¿Eh? Nada, nada. Resume el Mundial, vamos a ver el resumen el Mundial. Este es... ¿Estás nuevo? Es de la semana pasada por encima. Sí, es verdad. Esa pelota había pegado en la mano, pero que no era penal. Y la jugada siguió. Martín, ¿estás ahí? No. Martín ya se fue, vamos a... Opiniones. Ahora sí. Otro oyente, ahora sí. ¿Quién está por ahí? Opiniones y nada duras. ¿Qué es? Hola, uno más para atender, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan amigos? Resumen Mundial. Este tango... Este tango habla por mí. Amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos acá en los tos del don. México le ganó a Alemania, pero sin ganar... Material exclusivo, ¿eh? Está apretando el botón. Te pides a de mis buenos viejos. Los teléfonos. Resumen Mundial. Tenemos que cumplir con los anunciantes, pero también tenemos que cumplir con los oyentes, como este que está en línea. Uno más para atender quién nos habla. ¿Cómo está? ¿No decimos nada? No sé si nos escuchan. Yo no escucho nada. ¿No está el fin de semana en la puerta del 890, si no me equivoco? ¿Y por esto fue ahora en la semana? Sí, escucho. Hay un problema. Me parece que hay un problema con una de las líneas. Claro que sí. Creo que... Con teléfonos, pero muy líneas. Con los anunciantes, vamos a la tanda. En Diego, escucha Resumen Mundial. Porque San Paoli habló de cara al duelo de mañana, partidazo frente a Croacia, que tendremos por este servicio. Estoy muy contento por cómo se dio el resultado. Creo que a pesar de haber ganado, creo que se sufrió. Era Luis Suárez. Era Luis Suárez. Claro que sí. Pero nadie dijo nada. O sea, nadie está atento al programa. Era una prueba. No, no, no. Nadie dijo nada. Estamos esperando. Luis Suárez, ahora sí. Ahora está en San Paoli, por favor. Resumen Mundial. Que las picanas del este sigan perfectas. Arrancó más rápido en el segundo tiempo a la selección australiana. Estoy esperando. Más fácil será. Con barracas cinco esquinas es más fácil. Hacemos la vida más fácil. Ahora sí le entendí. Más rápido y económico. Arrancó más rápido en el segundo tiempo a la selección australiana. Más fácil será. Y ahora sí le entendí. Más rápido y económico. Buenas tardes, Diego. ¿Escuchaste la previa de la 22 desde 11.43 por ahí? ¿A qué van hablando? ¿Será una anécdota de que los detuvieron en Rusia ahí? Les quiero contar algo. Yo tuve que bajar al segundo piso para llegar a los estudios de Canal 12. Porque Canal 12 tiene un estudio que es su cabina. Acá en el estadio está tres pisos más abajo. Están nuestros cuatro pisos más abajo. Y entonces pregunté por dónde tengo que llegar. Y no entendí mucho lo que me dijeron. Me abrieron una puerta y me dejaron entrar. Al minuto, a menos del minuto, me agarran y me dicen por acá no. Pero en ruso. Yo no entendí. Yo les quise salir de vuelta hacia atrás por la misma puerta. No me dejaban salir. Me encerraron entre cuatro. Y que a mí no me toquen. Y casi, casi voy en naca. En serio. Pero porque me querían sacar. Me querían no dejar mover. Bueno, tuve que llamar por teléfono a mi querido amigo Francisco. Como conté anteriormente, para que me salvara de la situación. Porque si no me hubiera quedado ahí parado. Y que tengo que trabajar. I need work. ¿I need work? Y al final de tener una traductora. Bueno, no es fácil. Pero las medidas de seguridad son intensas. Estuvo buena. Capaz que puede salir. Abrazo, Diego. Javier el eléctrico. I need work. I need work. I need work. Qué fenómeno. Esto lo mandó al 099-607-287. 8-7, sí. Exactamente. Mandan, mandan los mensajes. Mandan los mensajes. Buen día, Diego. Partido Perú. Dinamarca, Penapa, Perú. Relato de Kezman. Imperdible. Lo patea. El mariscal se manda otra joyita de las que se manda siempre. Respira Cuevas. Como tomando volumen, oxígeno. Pero hay cuánto dudas. De derecha, dudas, eh. Tira y se van a mirar. No. Se van a mirar. Acabo, perdón, perdón. Acá, acá, acá. Acabo de grabar una persona que dijo nítidamente. Pero hay cuánto dudas. De derecha, dudas, eh. Tira y se van a mirar. Se van a... Bueno, se va por arriba el poste. Bueno, respiro. Estaba como un poquito diarrey, Colombo, del conjunto peruano. Preocupado. Tiene una pelota, pero no les quiero decir mucho. Más o menos unos cinco metros arriba del poste llantar. Ni yo les pego tan mal. Tira y se va la mierda. Se van a... Bueno, se va por arriba el poste llantar. Vamos. Abrazo grande. Qué bien. Sí, sí, sí. Un crack. Habrá relatado a Islandia hoy, porque hoy el penal de Islandia fue muy similar. Quiero decirle que la gente de deportes, deportes libres, están relatando a cara de Dogg los partidos mundiales. Los partidos mundiales. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. ¿Podría venir un informe o no? Y podemos traer alguno. ¿Viste?